muy bienvenidos sean todos a este su canal el cowboy tv el día de hoy nos encontramos en el hodson yard esta es una área que se desarrolló a un costo de 25 billones de dólares o sea 25 mil millones de dólares y le vamos a mostrar este complejo de viviendas que se dice es el más caro de todos los estados unidos así que acompáñenme en este recorrido en este tour en esta aventura por aquí por el hodson yard y y y y y Y este video va a empezar con fiestas porque aquí hay un DJ con una cantidad grandísima de gente bailando bachata, así que vamos a mostrarles ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Ey señores! ¿Cómo te estás mi brother? ¿Están trabajando? ¿Y este ya está pario aquí? Yo no sé, yo estaba aquí en el edificio y yo en esta Zabulla voy para allá ¿Tú trabajas por aquí? No, yo vengo de Texas ¿De Texas? Estoy de Venezuela pero vivo en Texas ¿Oh, tú eres venezolano? Me vine con mi familia, mis hijas ¡Ey mi gente, mire! De Venezuela, activo ¿Ya estás trabajando? ¿Ya estás trabajando? No, yo tengo aquí ya varios años Ah, tú no llegaste ahora Yo me vine de vacaciones ahorita con mi familia aquí Ok Vimos esta musiquita y yo también puedo sin mis hijas bailando Ah, bueno, ya te sabes Gracias bro Bueno, buen trabajo ya Ok Mi gente, ya te sabes aquí los fanáticos Miren cómo está esto aquí ¿Cómo? Bachata Eh, bueno el pana, eh Dale, 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 dale El cowboy El cowboy, ey Eso, eso La foto, la foto Ya te sabes Eh, pero todo está chulo aquí esta bachata Miren señores Y aquí ¿Qué va mi hermano? ¿Cómo tú estás? Bien Eh, saludos El cowboy El cowboy aquí activo Hace un video de esta área Sí, está linda Para que la gente conozca este pedacito Está linda Estos son los fotos bajanos Sí Y yo estoy allí grabando la introducción Y digo, ya la bachata Vamos, yo estoy para allá Hoy me di cuenta que hacen eso todo el verano Oh Hoy es el último día Ok La gente, la familia Ah, bueno, por la suerte que yo vine el último día Sí Ya te sabes Ahí está Ok 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 Eh, mi gente Miren que parecito Esto está chulo Un tímico de sangre Que tengo en la impresora Quiero hacerla con ti Porque no tengo la gloria Si el hombre no te Y tú me apagas Por eso es que yo te la Asecina sin ti Asecina Eso Eso Es para que ustedes vean, mi gente Lo que creen que aquí en Nueva York no se goza Eso Eso Vamos allá Vamos allá Compá Vamos allá eso para que ustedes vean mi gente que está por aquí por los highlights los high class se baila bachata eso bachata típica de mi país qué orgullo siento qué orgullo siento también esto por aquí es ya ustedes saben alta gama entonces se hizo una primera parte en él 2019 la parte de este y luego se terminó este hace ya como un año todavía hay sitios que están siendo construidos hace un año se terminó la segunda parte que la del west pueden ver esos edificios son hoteles ese que está ahí es un hotel estos son edificios de apartamentos y ustedes pueden ver allá que este edificio que está allá se está construyendo o sea que está en esta área todavía sigue en desarrollo pero eso es eso mi gente miren eso miren miren porque porque el problema mi gente miren miren cómo anda la caravana de los scooters bicicletas es pobre está área me andan ellos con cámara grabándose dios mío bueno el día de hoy en este vídeo están saliendo muchas cosas imprevistas que yo no me lo esperaba en verde en verdad y eso que está allá mi gente para los que no saben ese es el beser ese monumento que está allá yo le hice un vídeo exactamente de lo que es el beser así que vamos a acercarlo para mostrárselo de cerca y aquí mi gente nos encontramos en el beser este esta estructura se abrió y hubo que cerrarla porque hubo muchas personas que estuvieron se suicidaron se tiraron de allá arriba mi gente y por eso ya no te dejan subir hasta la parte de arriba de aquí del beser así que vamos a entrarnos hacia la plataforma en la parte de abajo es el único sitio donde te dejan llegar así que vamos a llamar así que vamos para allá para la plataforma aunque ya yo le hice un vídeo de esto del beser vamos a mostrárselo nuevamente no estaba muy duro muy duro hay que entrar por aquí dar la vuelta no hay unos camioncitos con son kioscos de comida el día de hoy es domingo pero si ustedes ven muchas personas domingo 2 de la tarde allá hay una pequeña plaza donde hacen eventos allá donde ustedes ven esas personas vayan ya ustedes pueden ver aquí tienen una una pantalla gigante ahí a montrárselo ahí va back yard a hosson yard y por aquí ustedes pueden ver esta es la parte de adentro antes usted podía subir hasta allá arriba porque esos son escaleras de esta forma de esto ustedes ven a esto que ustedes ven aquí este son unas luces y eso es como un faro y de noche esto se ve chéveres 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 antes se podía subir hasta allá arriba ustedes pueden ver la escalera ahí debido a que varia gente se tiraron esto lo cerraron y ya no se puede subir hasta allá arriba ahí hay un ascensor ustedes pueden ver muy duro muy duro y aquí vamos a salir mi gente ahora para mostrarles lo que es para mostrarles lo que es el mall ese mall que está allá ahí están todas las afamadas tiendas así que vamos allá rolex vulgar y luis bouton cartier todas las tiendas están ahí en ese mundo así que vamos a entrar ahora para que ustedes vean el caché que tiene esa ese mall allá adentro así que vamos a llamar y ustedes se preguntarán cómo llegué a esta área y aquí me trae el tren 7 el tren 7 es que te trae aquí hasta la última parada en manhattan la cual se llama 34 avenida hodson yard así que vámonos para el mall ahora ahí está la tienda de cartier aquí está vulgaris muy duro aquí está la rolex a la rolex el que quiera venir a comprar sus relojitos relojitos rolex muy duro y aquí está la fendi las carteritas fendi todo el glamour el caché ya te pueden ver mi gente sony precio le ponen eso es son y tienen por eso me tiene que ir a a entrar preguntar y yo creo que lo miran de arriba abajo aquí lo miran de arriba abajo en verdad en verdad obviamente como ando con el este todos mis equipos de grabación no puedo entrar a la tienda para mostrárselo pero aquí está la tienda de louis butón hoy muestraselo vergan esa carterita para las damas las mujeres que son caprichosas miren que chévere ven allá adentro las cosas exclusivas muy duro muy duro y obviamente una pared muy lujosa ven esa pared muy duro muy duro y aquí tenemos la tienda de kenzo kenzo paris kenzo paris miren a ella la modelo hola babies estas contenta con la cartera que te regale mi cielo dice ella gracias cowboy y aquí tenemos la tienda de Stuart Walshman Stuart Walshman mira allá la tienda de Stuart Walshman todo muy glamoroso y obviamente allá arriba una musiquita de jazz y aquí está la tienda coach muy dura muy dura por lo menos aquí por lo menos aquí no me han hecho como allá en Miami en el mall de Brickell que vino un seguridad y me dijo que no Kate Spade se entienda Kate Spade mira las mujeres mira las mujeres es muy duro mira adentro muy duro muy bonito y tenemos otro pasillo por aquí oh pero miren aquí venden carros wow wow la marca Genesis miren hasta un dealer tienen aquí mi gente de carros eléctricos muy duro miren aquí tienen los diferentes colores miren las puertas muy duro esta bonito ese carro Genesis mirenlo por dentro muy duro muy duro vamos a ver más por aquí tienen más carro muy bonito y esta aquí están las puertas para los diferentes colores muy duro muy bien muy duro yo no sabía que tenías este concesionario oh sí esto es básicamente ¿tú eres español? claro dominicano ya tú sabes los dominicanos estamos en todos lados esto está chévere aquí sí todos estos son modelos eléctricos que salieron de su Corea este es el modelo de lujo de Genesis Genesis pero vienen abajo manufacturado por Hyundai Motor Group que hacen la producción para eso están como con Hyundai social pero no tienen estos son mucho más sofisticados más sofisticados este como el modelo ejecutivo de Hyundai Genesis exactamente pero la cosa es que no competimos como diciendo interiores o diseños o también los chasis son más para competir como con los alemanes con los alemanes con los de lujo sí exactamente con la dinámica de lujo pero vamos a decir Albert Biermann ayudó a hacer los chasis del G70 que va a hacer los modelos deportivos como ese SUV ahí y ese SUV tiene la dinámica como si fuera un BMW que se puede hacer un corner tiene todos los deportivos ¿cómo se llaman las especificaciones deportivas? ok por gracias mi brother me deja saber si tiene preguntas ok hay gente oye mi gente cantando bien que bonito está ese muy duro qué buro qué buro muy duro y ahí tienen un espejo mi gente ey el cowboy que era que hay seguimos rodando gracias mi brother quiero que ustedes vean mi gente y aquí está Marley New York Marley New York y aquí está la tienda de Tiffany & Company Tiffany & Company muy duro, muy duro esto está chévere Tumi esa marca de carteras y maletas muy dura carteras y maletas muy duro, muy chévere miren ese muy duro y por aquí que hay vamos a ver por aquí obviamente Tiffany & Company es una joyería venden ropa también muy duro obviamente si entro para allá no me van a dejar grabar lo más probable por el estabilizador pero ustedes pueden ver ahí hoy mi gente no estoy para que me den boche por eso les voy a mostrar desde afuera las tiendas mi gente porque en verdad en verdad no estamos hoy como en el mood de aguantar boche muy duro what's up bro miren el chamaco con sus dreads muy duro entonces esta es otra tienda Robbie Burks torri burks torri burks muy duro todo glamour todo glamurosos muy duro y por aquí que hay que voy panera esas son ropas hay una tienda de relojes muy duro muy duro vamos a ver ahora mi gente si nos subimos para el segundo piso que ustedes creen vamos para el segundo piso oh tienen un un sótano también oh para allá se va a a The Edge de que tengo que hacerle un The Edge este es un observatorio The Edge que es igual como el The Summit como el que yo le hice The Summit y próximamente le voy a hacer un video de eso vamos a subir allá arriba a a ver ese observatorio así que eh manténganse ahí si son nuevos suscríbanse y vamos a subir para arriba mi gente en las escaleras eléctricas de aquí vamos a subir por aquí muy duro muy duro vamos a subir al segundo piso esto está bien chévere mi gente si usted quiere darse un si usted vive aquí en Nueva York quiere aclararse la vista quiere imaginarse que usted es rico y millonario viene aquí de paseo a esta área mi gente eh y bota el estrés porque eso es lo que pasa que mucha gente que vive en Nueva York no le gusta salir mi gente por ejemplo hoy domingo usted sale a disfrutar a conocer la ciudad aquí hay gente que tienen años mi gente 25 30 años y no conoce nada de lo que es New York miren que chévere esto aquí son esos galletitas son galletitas que venden ahí muy bien aquí tienen más tiendas aquí tienen una área donde se puede uno sentar muy duro eh yo estuve hablando cuando estuve en el mall de Brickell allá en Miami que cuál de los dos sería mejor pero que este tiene mejor que el otro que no es al aire libre porque el de Brickell en Miami es como al aire libre y hay calor hace una calor obviamente yo andaba grabando en la calle y estaba caminando pero aquí usted anda en aire acondicionado mi gente muy duro entonces vamos vamos por esta zona a ver vamos a ver el de este lado muji spicy fried chicken ahí venden chicken y aquí tenemos otra escalera para bajar vamos a dar este video mi gente va a ser bien largo va a ser largo y va a ser este extenso porque voy a cubrir todo lo que es esta área para no hacer dos videos este vamos a cubrir todo en un solo video así que les recomiendo cuando usted vea un video mío de 40 minutos 45 se siente en la comodidad de su hogar a disfrutar porque me gusta mostrar todo aquí la ropa de invierno de esta marca muy duro allá el morenito con la blanquita eso café con leche la goña se rió y esto aquí una heladería china japonesa una heladería japonesa ahí ahí está la gente haciendo su su fila Bronx brewery esto es una cervecería una cerveza una venden cerveza esto es como un bar aquí muy duro muy chévere aquí entonces esto es como un food court aquí estamos en el segundo piso miren allá abajo muy duro muy duro este es el lado de comida como un buffet aquí miren 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 que chévere ok está chévere aquí ok aquí es como un buffet imagino que tú pagas entras a comer tus cosas bien chévere detienen su música así que vamos a salir rápido para no tener que cortárselo 24 muy chévere aquí aquí tenemos una joyería vamos vamos al tercer piso ahora para que conozcan todo el mall de aquí de Hudson Yard muy duro y aquí subimos para el tercer piso vamos a ver qué hay allá arriba en el tercer piso muy chévere está esto aquí muy chévere muy chévere 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 está bien este negocio y desde aquí se ve para afuera desde aquí se ve The Edge Mirenlo allá atrás a mis espaldas muy duro y en el tercer piso vemos que hay más tiendas Arixa y aquí hay otra área donde sentarse muy duro todavía vemos que hay algunos espacios que están parece esos espacios están de renta porque tienen como esta Hudson Yard vamos a ver tap your visa to unlock Hudson Yard me imagino que eso son locales que están ahí que tienen ese papel puesto que están vacíos me imagino yo tiene un candado ahí no sé y allá está la tienda Zara que no se puede quedar mi gente la tienda Zara allá 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 el segundo peso allá está el primer peso muy duro y allá hay un último peso también cuatro pesos tiene muy duro vamos a subir para allá arriba para el último piso para terminar de mostrarle lo que es el mall y seguir allá afuera mostrándole lo que es toda el área del Hudson Yard que ahora es que viene lo bueno mi gente y aquí vemos que hay muchas áreas como un más tiendas y aquí vemos más escaleras mi gente vamos a subir para arriba a ver que más hay son como cinco pisos que tiene esto mi gente oh frecu mi gente pero esto tiene piso como cosa loca siempre los malls son bien amplios yo lo que hice fue en el de Miami que hice un video aparte solo para el mall no cogió mucho vivo no pero nada que se hace y aquí vemos que en este piso está como como vacío hay todavía locales que están vacíos pero eso sí aquí está el lujo y el amor aquí te pueden ver que está como como no sé como vacío vamos a ver que hay para acá para salir para la calle y mostrarle más yo me imagino que esos esos locales que tienen como esos vidrios así esos es que están vacíos bueno y mi gente vamos a salir para la calle ahora a mostrarle una área de aquí del hobson yard fabulosa mi gente así que vamos allá el día de hoy bro I'm doing something bro don't bother me come on son no tú me ves estoy grabando bro no me hables nada mire y después del inconveniente que tuvimos el pan aquí nos hicimos amigos dime a ver brother de dónde tú eres de Colombia papi colombiano parce tú sabes que yo quiero ir para Colombia hacer videos de verdad vamos los tiramos para allá un día yo soy cartagenero de cartagena tú eres puro playita puro merenguito puro y que tú haces por aquí andas paseando yo tengo muchos amigos acá a mí me encanta la ciudad aquí en la ciudad todos los días algo nuevo ves muchas cosas y estando acá en la ciudad yo siempre estaba acá desde que era niñito mi papá trabajaba en la hotelería trabajaba en como 53 hoteles y tenía una compañía que tenía contratos con estos hoteles yo siempre estaba acá en la ciudad desde los 13 años estaba trabajando conozco la ciudad muy bien y estando acá conocía mucha gente que al principio yo pensaba que oh my god esta persona me da miedo y después te acostumbraste no es que me acostumbré aprendí más de yo mismo ya me entiendes antes cuando yo era joven yo fui al colegio católico toda mi vida y ellos decían los gays son un infierno son maricones eso no es bueno pero está en la calle yo conocía gente que son gays aquí se les abre la mente abre la mente y tú no puedes decir que no sé tú tienes que tratar cosas nuevas lo que no es para ti no es para ti si a ti te gusta el color azul mira la butterfly ese es mi amigo ese es yo mismo ¿te gustan las butterfly? ese es jose bro ese es mi dios ese es willy jose los quiero mucho y tú vives por aquí vivo en la casa aquí mismo en la 48 en la 48 pero tu familia tienen dinero porque para vivir por esta área hay que tener billetes como le dicen allá en Colombia al billete platica platica pues la platica la platica parce mira no para serte sincero para serte sincero yo no digo que tienen plata son gente muy trabajadora son gente muy humilde y vinieron a este país sin nada ya me entiendes vinieron a este país sin nada mis papás también mi mamá Ruby mi papá Mario vinieron a este país inmigrantes sin nada mi mamá trabajó para JP Morgan Chase mi papá trabajó por Local 6 ah pero JP Morgan eso pero ella no habla en inglés bien no habla en inglés bien y trabajó bien duro y me da tristeza para mi mamá porque mi hermano murió de una sobredosis y yo soy una cagada ya me entiendes yo soy bien espiritualmente yo sé quién soy yo sí pero me da tristeza para mis padres porque quisiera ser yo una persona más grande para ellos más grande para ellos y me pongo triste porque soy ya yo soy un hombre de 33 años ya me entiendes pero tú eres joven tú eres joven ¿cuántos años tú crees que yo tengo? 25 25 25 oiga mi gente si él supiera 24 ¿tú sabes cuánto yo tengo? 24 yo voy a cumplir 46 años no bueno mi gente lo vamos a dejar hasta aquí para seguir mostrándole lo que es esta área del Hudson Yard y para que ustedes vean lo que empezó en una discusión este hombre interrumpiendo pero después me dijo yo te interrumpí a propósito para salir el video salimos siendo amigos parce de Colombia ya tú sabes mi brother otra cosa que le decía otra cosa mira lo que decimos nosotros dos yo de estas jodiendo me quería meter en el video por chismoso y digo algo y él me dice quédate quieto pero él lo dijo en broma pero mira que cosa tan bonita cuando dos gente hispana una persona africana o lo que sea se discuten y sin puño sin mira mira como sale sol y eso para que tú sepas que no es mentira uno con palabras y cuando uno sabe que uno la cagó o sea lo que sea hey papi sabes que la cagué disculpa y mira este momento que estamos teniendo aquí y que ojalá mucha gente en el mundo vea este momento y aprendan de cosas así así es con golpes y violencia la violencia no es buena así que ya te dejan mi gente seguimos ya tú sabes cuídate mi brother gracias papi que usted bendiga y aquí estamos afuera y este edificio mi gente es bastante peculiar porque esa parte que ustedes ven ahí es retráctil como dicen es retráctil y está sobre un riel mi gente que eso se mueve del lugar eso está muy duro ese sistema mi gente ese edificio ese edificio se mueve sale para afuera voy a cogerlo de este lado para que ustedes vean ese edificio esa parte que ustedes ven ahí sale hasta aquí afuera y eso es techado miren miren las ruedas que tiene eso eso está eso está muy bien mi gente vamos a mostrárselo de cerca para que ustedes vean que no es mentira mía este es un edificio que se mueve mi gente miren 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 las ruedas y esta parte aquí que es al aire libre el edificio lo echan para adelante miren los rieles ustedes ven miren los rieles y esto llega hasta aquí ustedes ven los rieles miren los rieles y esta parte entonces se se mueve hasta aquí o sea que toda esta plaza que ustedes ven aquí se vuelve este techada cuando esa parte la traen hacia aquí adelante muy duro eso está muy duro miren 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 summer's way at the shed city peak city peak city peak ustedes ven esta área mi gente estos apartamentos por aquí investigué yo este los precios obsidian entre los tres mil a cinco mil dólares la renta por esta por estas áreas y el precio de los apartamentos y condominios para ventas desde unos cinco millones en adelante hay apartamentos y condominios que cuestan hasta treinta y cinco millones para allá mi gente para allá eso es lo que se llama el highline park yo le hice un video cuando le hice el video de creo que de de chelsea caminamos todo lo que es el highland park que es ese parque era una línea del tren que fue abandonada se deshabilitó y en vez de ello tumbarla lo que hicieron fue que hicieron ese parque toda la mirenlo allá toda la la línea del tren ustedes ven allá toda la línea del tren muy duro así que vamos a mostrarles esta parte que pertenece a el Hudson Yard prácticamente el este Highline Highline Park es igual que esto que vamos por aquí caminando uy go uy go uy esto por aquí está bien chévere muy bonito esto por acá miren los edificios las mujeres bellas caminando mira dios mío miren esto qué chévere aquí hay un árbol rosado esta parte la coge la gente aquí como para tirarse fotos muy duro muy chévere esta parte de aquí y de este lado ustedes ven por allá allá está la calle allá pasa la calle aquí aquí hay un mesita para que usted se siente y aquí ustedes ven aquí nosotros estamos nosotros estamos aquí y toda esa línea que va allá abajo es el Highline Park eso es esta área por aquí aquí miren miren que chulo muy duro muy duro muy duro mi gente esta área por aquí esto es de Hudson Yard toda esta área estaba algo increíble mi gente y es lo siguiente déjenme darle ese dato un dato muy importante mi gente es que toda esta área donde se construyó este este complejo está arriba de lo que es una estación de tren donde sea donde un almacén de tren se lo voy a mostrar así que no se vayan de ahí que se lo voy a mostrar eso está en esta dirección y se tuvo que hacer un trabajo de vigas para construir arriba de lo que es la estación de tren y que los tren pasen por abajo hay una parte que todavía se ven los trenes que se está esperando que se construya también arriba de eso más edificaciones y para eso según ley se está solicitando dos billoncitos dos mil millones al estado para seguir desarrollando el área y hacer más edificaciones en esa parte que se ven los trenes pero que van a hacer lo mismo van a techar para seguir construyendo para arriba una vaina muy dura muy bien así que seguimos con este recorrido por aquí por el Hudson yard para aquí se ven una caminada miren que chévere allá una caja de práctica de tenis muy duro muy duro entonces esto por aquí mi gente esto es una preciosura para que conozcan lo que es Nueva York así que si usted es nuevo en este canal no olvide darle like si le está gustando este recorrido por el Hudson Yark y si es nuevo suscribirse darle a la campana de las notificaciones para que le salga cada vez que yo suba un video mi gente ustedes ven ellos utilizaron todo lo que eran estas este partes para hacer como una especie de parque aéreo ustedes ven miren para allá muy duro en esta parte termina ya este ven y dobla por allá así que vamos vamos a darle para allá acá voy acá voy muéstrale para allá para que no se te quede nada miren que chévere miren este son de las de las maravillas de aquí de la ciudad de New York es donde usted puede venir como el día de hoy que es un domingo y yo vine para acá a grabarle pero me sirve de disfrutar también y botar el estrés esto está bien chévere bien lindo por aquí y ustedes ven que por aquí pasan las calles miren miren que chévere ya vemos el otro lado de la calle muy duro y por aquí y por aquí sigue ya aquí están los edificios miren pero en el medio de los edificios está esta parte ustedes ven aquí uno sale para la calle aquí hay un ascensor ustedes ven aquí tenemos escaleras donde se sale para la calle y aquí tenemos una área de usted sentarse ya sea con su pareja su novia o su novio bien chévere aquí hay unos restaurantes aquí hay un mercado de Whole Foods Market hey pero miren ahí venden plátanos ¿qué es eso? plátanos guineos bananas ahí todo lo que venden es orgánico mi gente en eso Foods Market tienen una City Bike ya vieron mi video de la City Bike que le hice ustedes ven esto es como una plaza miren los edificios esto es una plaza que está en el medio de los edificios ahí vemos un restaurante que obviamente tiene sus mesas afuera para que usted disfrute de la comida de la comida de afuera en esta pequeña plaza aquí muy duro y allá mi gente ustedes ven el Empire State Building allá al fondo vamos a meternos por aquí para cubrirle esta área a ver hasta donde llega esto aquí que está bien bonito muy duro mira la muchachona ahí del vestido ella anda sin brasiles muy provocativa buscándose el hilo con los tigers con los gánteres dios mío dios mío controlate miren por aquí y hasta aquí llega este pasillo sale allá a la calle pero miren que chévere está esto aquí muy acogedor silver mirror facial una cuestión ahí de facial para la cara para tratarse la cara silver mirror facial no me están pagando pero estoy ahí al que quiera venir a hacerse la cara puedo venir ahí hi thank you mira le guste a la doña nice look doña estoy trabajando si no la había invitado a un café todavía tengo que seguir grabando doña si no la había invitado a un café para que me cuente de su vida caboy caboy deja de estar jodiendo caboy deja de estar jodiendo nada caboy tú tienes que venir tú que eres soltero cuando viene a ver te consigue una millonaria de estas que tú dices caboy te consigue una millonaria déjame ver por donde nos vamos ok por aquí vamos ahora mi gente a llevarlo donde yo le dije la parte donde van a desarrollarlo para hacer más edificio y esa parte también hay es bien bonita porque se ve New Jersey se ve el río así que vamos allá vamos allá y mi gente como le dije este ya esta parte aquí es donde están los trenes toda esta parte aquí se va a desarrollar según tengo entendido y se va a hacer lo mismo que se hizo aquí todo eso mi gente está arriba de lo que son columnas y se hizo como un techo artificial para construir todos esos edificios que ustedes ven ahí una obra de ingeniería bastante este peculiar como yo digo aquí te deben él este el beijo todos esos edificios y como le dije en esta área se piensa desarrollar seguir desarrollando el sector privado piensa solicitarle al gobierno dos mil millones más para echar esa parte aquí y hacer más edificios como se lo dije anteriormente esto está muy duro aquí mi gente así que ya saben este hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado de lo que es el hodson yard no olviden suscribirse darle like si les gustó el vídeo y nos vemos en la próxima entrega del cowboy tv hasta la próxima